¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos nuevamente a este proceso nuevo que estoy haciendo con los retratos, como ya sabían. Ahora nos vamos a preparar un cafecito y les explico más o menos los procesos en los que estuve trabajando para este tipo de retrato al OLE. Si recuerdan en mis vídeos anteriores estuve practicando con Watch y esta vez pasé al OLE. Para esta ocasión hice una mezcla de Tierra Sombra más Azul Ultramar. De esa forma se hace el trazado del dibujo y no es lo suficientemente oscuro para manchar el dibujo. Y luego aplico una capa de cálidos con café Van Dyck y un poco de cien. Luego se aplica una capa de amarillos, de rojos. La idea es como contrastar un poco con tonos cálidos para después sumar colores más fríos. Y en esta parte ya uno empieza a acentuar los tonos de delineado para no perderse después en las capas que uno mancha más en procesos que vienen posteriormente. Aquí estoy aplicando una capa de verde inglés y más que nada como para resaltar los cálidos aplique un tono frío y empecé a bajar la saturación para saber si me resultaba o si me gustaba o no para este tipo de retrato. Ya que la modelo en esta ocasión es más pálida o tiene un tono más claro de tez. Entonces cuando ya resalte colos blancos al final del proceso pueda tener un mejor balance tanto con la calidez de la sombra de su rostro con el fondo que es más frío. Ha sido bastante interesante este retrato. Ha mutado mucho en este momento. Estoy aquí resaltando los claros, que son muchos y que son las partes obviamente que son de la parte baja ósea todas las partes green como más resaltadas los huesos donde llega más luz. Se contrastan con blanco de titanio y otros tonos más. Nunca el blanco bien puro hasta el final de las capas. Y ahora tomé la decisión de bajar todos los tonos verdes que había en un gris hecho con azul y con café Van Dyke. Y aquí ya me puse ya detallar en este poncho que es una serie de retratos que son diferentes modelos pero con ponchos. Y aquí estoy trazando ya el patrón que tiene el poncho que es un complejo detallado de inmediato. Marcamos manos en colores fríos para que no resalte tanto la mano ya que lo importante aquí es el rostro. Que si no es como va a ser mucha carga de luz partes secundarias y hay que tener cuidado con eso. Resaltamos un poco más aquí quizá más pronto cambiamos un poco de opiniones en cómo se cerraba el cabello. Y estamos ya cerrando como otras partes más detalladas como sombras de ojos y nariz. Y ya las últimas fases ahí recién se colocan los blancos un poco más saturados. Y en esa forma no empastar tanto el trabajo. Y nuestro rostro ya estaba ya más o menos fabricado, más desarrollado y más interpretativo ya que no es la idea que sea algo fotográfico. Nos vemos.